Bueno, pues, ¿saben por qué no riemos? Porque el celular, ahora... Hemos descubierto una función que nos dice la palabra video y comienza automáticamente a filmar. Y ahora no filmamos. No filmaba y no me responde. Estábamos los dos, nos pasamos como... Video, 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 se nos miraba. Y además nos dimos cuenta de que ninguno de los dos nos hemos afeitado. Yo no sé si vos qué pasa, dejarte un look así. No, yo tampoco. Yo también estaría arrancando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Nosotros los jueves, ¿te acuerdas? Hicimos como una especie de catequesis litúrgica en nuestro desayuno. Hicimos un desayuno litúrgico. Y a mí me parecía algo lindísimo. El Papa viene desde el año pasado, desde el 6 de mayo del año pasado, con una pequeña pausa que hizo cuando habló del tema de la crisis, salir de la crisis, hablando de la oración. Ajá, los miércoles. Los miércoles. O sea, son 30 catequesis de la oración. Ya va a ser un año de mayo del año pasado. Exacto. Y a mí me parece que el Puey nos puede ayudar alguna cosita. Por ahí después la podemos mandar. Así me acordás porque Puey prometo y no mando y si me quejan. Podemos mandar el texto. Pero a mí me gusta y ¿sabes qué? ¿Sabes cómo comienza? Y es un tema que a papá le gusta mucho. Hablando del grito. Del grito. ¿Vos sos de gritar? No soy mucho de gritar, pero creo que a veces es necesario como se haga porque es como... Yo lo consigo al grito como algo que está contenido acá y uno lo tiene que decir. Pero no soy de gritar mucho. Yo un poquito más. Yo soy... ¿Sabes cómo me decían cuando era chico? Leche hervida. Leche hervida. Por tanto. Ahora con los años estoy más... Pero además no todo grito es malo porque hay un grito de aliento. Vamos a Lorenzo. Aguante. Eso. Por eso son cosas que dan contenidas. Imagínate que de golpe se está por caer en el techo. Y vos no vas a decir, señores, tengan la bondad de retirarse con voz de azafata. Salgan por acá. Entonces, el canto a veces no es un escritón de gritar, pero sí de alabar fuerte. A veces nosotros decimos, para proclamar la lectura no es hablar tipo susurro, ¿no? Yo a veces hablo despacito, a mí se levanta la voz. Y yo tengo como final de los chalchaleros. Pero es lindo pensar la oración como grito del alma. Como grito, como algo que está contenido y tiene que llegar hasta Dios. Y por eso el Papa elige, al comenzar a hablar de la oración de Bartimeo, ¿te acordás? El ciego que está al borde del camino. Y que algunos lo quieren hacer callar. Él escucha el bien de Jesús y luego empieza a gritar. Algunos lo quieren hacer callar. Porque a veces también la tentación es hacer callar al otro. A veces porque incomoda. O a veces porque dice, bueno, papá, no te quejes. Claro, ya está. Y a veces hace falta quitarse. Obtúmbrate a esto, claro. Pero a veces uno necesita. El grito en el fondo, dice el Papa, es como el gemido del humilde. Así que nosotros podemos gritar. Podemos gritar. A ver, vamos a probar si hicimos video y se apaga. Me parece que no. Buen jueves. Y si por ahí tenés ganas, te mandamos también el texto escrito del Papa. Porque por ahí podemos rezar un poquito más. Y ahora está ahí gritos y gritos. Y a veces hay que saber gritar y dejar gritar. En la oración, sobre todo. Ya, claro. ¡Gracias!